Para todos, bienvenidas y bienvenidos a un poco más aquí reunidos en la iglesia, dando presentes al Señor por sus grandes bendiciones. Saludamos a las que están ingresando en la página de la iglesia, el Señor le da grandemente. Vamos a ponernos de pie todos, vamos a tomar nuestro boletín y es el domingo de la Santa Trinidad, entonces vamos a tener un domingo muy especial, especialmente hablando que es el Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Tomamos nuestro boletín e iniciamos todos con el himno de apertura, con la procesión de la cruz. Dios mi Rey y bendeciré en tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Señor mi Dios y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Gracias. Gracias. Dios de misericordia. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer No te hemos amado de todo corazón Ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos Por el amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad en nosotros Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo Para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces Te lo pedimos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo Nuestro único Salvador, Amén Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial En su gran misericordia nos dio a su Hijo Y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados A los que creen en Jesucristo Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos Y les concede su Espíritu Santo Todos los que creen y son bautizados serán salvos Como ministro de la iglesia Les anuncio el perdón completo de todos sus pecados En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podemos sentarnos Vamos a compartir el Salmo del día de hoy Que es el Salmo número 8 Y lo hacemos de manera grupal Oh Señor, Soberano nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! Amado Padre Celestial Venimos ante Ti Señor primeramente Con un corazón agradecido Señor Tenemos muchos motivos para estar acá el día de hoy Uno de ellos Señor Es porque pudimos llegar a Tu Iglesia Podemos tener este tiempo en particular en oración contigo Señor Tenemos muchas cosas que compartir contigo Tenemos peticiones Señor Tenemos tristezas Pero también tenemos grandes alegrías que contarte a Ti Señor Bendícenos grandemente Oramos Señor por nuestras familias Oramos Señor por los enfermos Para que Tú pongas sanación en cada uno de ellos Señor Y también restáuranos nuestra salud Si de pronto tenemos alguna dolencia Señor Gracias por ese amor fidedigno que siempre nos has dado Señor Gracias por mostrarnos el camino a seguir Y también Señor porque somos testigos De ese amor tan bello que Tú hiciste Cuando enviaste a Tu Hijo Jesucristo A vivir y a morir por nosotros Señor Oramos estas cosas siempre con acción de gracias Por los méritos de Tu Hijo Jesucristo Que es nuestro único Salvador Amén Por favor nos sentamos hermanos Vamos a compartir las lecturas del día de hoy Primera lectura Génesis 1 Génesis 1 del 1 al 5 Y del 26 al 28 Dios en el principio creó los cielos y la tierra La tierra era un caos total Las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas A la luz la llamó día Y a las tinieblas noche Y vino la noche y llegó la mañana Ese fue el primer día Y dijo Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los creó Y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Hermanos y hermanas Esta es palabra de Dios Esta es la segunda lectura Que se encuentra en Romanos 8, 12 al 17 Por tanto hermanos Tenemos una obligación Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite Esta es palabra de Dios Tenga la bondad de sentarse Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno de ustedes Amén Como lo expresamos al principio En la bienvenida de este santo servicio Queridas hermanas y hermanos Hoy es el domingo de la Santa Trinidad ¿Qué es la Santa Trinidad? Un ejemplo sencillo para saber que es la Trinidad Es lo que todos hacemos el domingo cuando empezamos el santo servicio Lo empezamos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Esa es la Trinidad El Dios Trino Tres personas Un solo Dios Dios Padre Creador de todas las cosas Dios Hijo Redentor Y Dios Espíritu Santo Santificador La fiesta del día de hoy La celebración de este domingo Tiene algo muy en particular Y es que es la fiesta del misterio de Dios Es la fiesta del Dios siempre más grande Del Dios siempre incomprensible Del Dios uno y trino Una vez Recuerdo Hace ya Bastantes años Que un predicador Estaba hablando precisamente Del tema de hoy De la Trinidad Y estaba Bueno En ese momento O en ese ejemplo Él enfatizó con términos Teológicos muy profundos Tanto así Que se levantó una persona y le dijo Pastor No entendemos nada De lo que usted nos está diciendo Entonces El pastor Simplemente le respondió No están ustedes supuestos A entender nada Y cuando hablamos de la Trinidad Hermanos Es uno de los grandes Misterios del Señor Hay muchas cosas Que nosotros no sabemos Porque nuestra naturaleza Es limitada Hay muchos misterios Que nosotros no podemos Llegar hasta allá Alguien también una vez compartió Y dijo Ustedes Oren Pero dejemos A Dios Ser Dios Hay cosas Que uno se pregunta Pero por qué esto No tenemos Respuestas humanas El apóstol Pablo Que él hizo Trece cartas De las veintiún cartas Que tenemos En el Nuevo Testamento En muchas de ellas Él empieza En ese primer capítulo De cada carta Dando gracias Al Señor Y él da Un saludo inicial Por ejemplo En una de ellas Él dice Que la gracia Del Señor Jesús El amor del Padre Y la comunión Del Espíritu Santo Este con ustedes Es una invocación Del Dios Trino Y este saludo Hermanos Es para bendecirnos A través Del Dios Trinitario Padre Hijo Y Espíritu Santo El misterio De la Trinidad Es lo que Dios Es Y hace En privado Cuando Dios Responde una oración Eso no lo sabemos Nosotros Verdad Pero si sabemos Que él va a responder Cuando Ningún ser humano Sabe exactamente El día Ni la hora Pero por fe Que es un don de él Sabemos que Él nos va a responder La Trinidad Es Esa vida secreta De Dios Nuestro Señor Una vez Estaba caminando Por el vecindario Donde uno vive No se si ustedes A veces Lo han hecho Y estaba caminando Y por Por supuesto Hay muchas casas Hay muchas viviendas Y me De la Trinidad De la Trinidad Y me Gracias. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es comunidad de amor y es comunión de personas en su privacidad. Comprendemos lo que pasa de puertas hacia adentro, así como el ejemplo de ahora también es un misterio. Ustedes en algún momento van a abrir algo, van a leer algo de la palabra que no van a poder comprender. Porque hay cosas que son misterios del Señor. Nosotros nos conocemos, tenemos comunicación, tenemos encuentros, tenemos celebraciones. Lo mismo pasa con Dios. A Dios lo conocemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Cuando Él se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo lo conocemos a Dios? Cuando por ejemplo, la primera lectura del día de hoy, recordamos lo bello que es la creación. Que no la hizo un ser humano, sino que la hizo alguien sobrenatural. Nuestro Salvador. Tenemos muchos encuentros también. Dios es Padre en su maravillosa creación, en su divina providencia, en el sol que brilla para todos, por igual en su amor. Porque todo lo creado fue para nosotros, en un acto que se llama amor. Jesús también es Dios en la historia, en la carne, en el sufrimiento. El profeta Isaías dice, en ese capítulo 53, versículos 4, 5 y 6. Por sus llagas, fuimos sanados nosotros. Jesús también es Dios. Se hizo hombre, pero también siendo 100% Dios. Él lloró con lágrimas como las nuestras. Jesús también es Dios. Jesús también es Dios. Jesús también es Dios. Un padre también es esposo, también es trabajador, también anima e invita a su familia a venir A la iglesia, también es esa cabeza del hogar, es esa guía por medio del Señor y también el Señor se manifiesta en él Dios es padre y emplea su poder para engendrar hijos siempre para el reino Ustedes son instrumentos, son piezas fundamentales en el reino del Señor El Señor siempre envió a su hijo para salvarnos a nosotros, su hijo Jesucristo Ese hijo no tiene planes propios, de pronto Jesús no tiene una profesión específica De pronto no tiene una familia específica que cuidar, solamente es el hijo de Dios Y le preocupa el reino de su padre, la voluntad de su padre, el amor de su padre Y el amor de su padre es tan grande como el amor de Dios, como el amor del Espíritu Santo El Espíritu Santo hermanos es amor, es fe verdadera, es confianza total, es respeto El Espíritu Santo que hace unos días celebramos el domingo de Pentecostés Es esa fuerza que todos necesitamos para seguir adelante Tu vida, lo que pasa dentro de tu hogar es algo privado que solamente conocen los tuyos Y también el Señor Somos creados como lo escuchamos en la primera lectura A imagen y semejanza del Señor Somos redimidos por su hijo Jesús Y somos santificados por Dios Espíritu Santo Hace también un tiempo estaba en el aeropuerto esperando tomar un avión Y en esa sala de espera que a veces uno llega y supuestamente es una hora Pero a veces son cuatro o cinco horas o inclusive todo un día completo Estaba ahí sentado y me puse a leer la palabra del Señor Cuando una persona se me acercó al lado Y me empieza a hablar de una manera como un poquito directa Pero como un poquito ofensiva Y me dice lo que usted está leyendo Yo intenté leerlo pero no lo he entendido ¿Cómo es eso? Tres dioses, un solo Dios No lo creo y nadie me lo ha podido explicar Por tanto no he creído eso Simplemente le dije a esa persona Que mirara hacia arriba por la ventana Señalando el sol Y le pregunté y le dije ¿Cree usted en el sol? Y me dijo por supuesto Entonces le dije Le voy a responder a tu pregunta inicial El sol está allá En el centro del cielo Los rayos que tú ves a través de la ventana Vienen del sol Que está a millones y millones de kilómetros de acá El calor que tú sentirías si sales de ese aeropuerto Vienen también del sol y de sus rayos Así mismo pasa Con la trinidad El sol Para poner el ejemplo del sol El sol es Dios Padre El sol nos envía sus rayos O sea la luz El sol El sol El sol El sol El sol El sol Gracias. Gracias. O de pronto con alguien en particular, dejemos, eso en mano de Dios, el problema más grande que todos teníamos, ¿cuál es o cuál era? La muerte, ¿verdad? Podemos decir que era el problema más grande o el miedo más grande que nosotros teníamos. Ya lo resolvió Jesús en la cruz, ya Cristo murió por ti, murió por mí, murió por todos nosotros, ya Cristo venció ese último enemigo, como dice el apóstol Pablo, que era la muerte. Si ese problema ya está resuelto, ¿por qué nos preocupamos por los otros problemas que nosotros tengamos? Dediquemos y vivamos por fe, vivamos en ese amor que hemos sido testigos, especialmente sigamos. Sigamos ese ejemplo de Jesús, Jesús no mantenía de mal genio, o no mantenía estresado, o no mantenía de pronto diciéndole al Padre, ¿por qué esto? ¿y por qué esto? No, Jesús mantenía, era en comunicación constante con Él. Si Él podía ayudar, si Él podía orar, si Él podía sanar, Él lo hacía. Todos tenemos dones para servir al Señor de distintas maneras, pero es ahí cuando el Señor nos quiere a nosotros enfocados en Él, porque si ponemos a Dios en primer lugar, como dice Mateo 6, 33, todas las demás cosas vienen por añadidura. Todo lo demás, el Señor se encarga, como ese rompecabezas, de poner todas las piezas en su lugar. Pongamos al Señor en primer lugar en nuestra vida y pidámosle a Él que nos ayude con tantas peticiones que tengamos. Busquemos siempre auxilio en el Señor, busquemos siempre esperanza en Él, refugiémonos. Así como la gallinita abre sus alas para cuidar de sus pollitos chiquiticos, también nuestro Señor abre esas alas. El Salmo 91 nos habla un poquito de ese amor con nosotros. Así que confiemos plenamente en Él, hermanos, y especialmente que la bendición de ustedes siempre sea de parte de Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a invitar en estos momentos a nuestras niñas, a nuestros niños que vengamos acá, nos acerquemos, vamos a recibir un mensaje muy especial para cada una y cada uno de ellos. Gracias. 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 Mira, entonces es maravilloso lo que Dios creó Por eso la palabra de Dios dice que el cielo proclama la gloria de Dios Porque ahí lo vemos en cada detalle Si pensamos en el cielo que está muy, muy, muy arriba Podríamos quizás llegar a tocar una estrella ¿Creen que podríamos tocar una estrella? Es posible estando aquí, no es posible, ¿verdad? Porque así es nuestro creador, Él hace cosas maravillosas Grandes, lindas, para que nosotros ¡Gracias! 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 En casa Y que tengamos un tiempo muy especial Y también escuchemos tu palabra Te amamos, papito Dios Te bendecimos Y todo esto Lo oramos en el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén vamos queridas hermanas y hermanos los invito para que nos pongamos todos de pie vamos a tomar nuestro boletín y juntos vamos a decir la profesión de nuestra fe que es atravesar 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 la profesión de nuestra fe y la profesión de nuestra fe que es atravesar la profesión de nuestra fe y la profesión de nuestra fe que es atravesar la profesión de nuestra fe y 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 la profesión de nuestra fe a nuestra hermana Belisa Rangel y la cirugía que tuvo hace unos días señor también oramos por nuestro hermano Roberto Rodríguez allá en España señor para que siempre se siga haciendo tu santa voluntad bendice señor a nuestra hermanos José y Eneida señor ayúdalos con su salud y con la cirugía que muy pronto van a tener padre bendice a nuestras hermanas Ana Arroyo ahora Jiménez señor también sigue restaurando señor a nuestra hermana Marta Guerra también oramos en estos momentos por nuestro hermano Roberto Olaya y sus situaciones de salud señor bendice también señor a nuestra hermana Selena y toda su familia también ponemos en tus manos al pastor Joaquín y su familia señor también oramos por la familia completa de nuestro hermano Rodrigo que todos se encuentran enfermos en este momento señor para que tú pongas sanación en ellos bendice señor a Yolanda a Sarita a William con todos sus proyectos señor con todas sus peticiones también oramos por Esperanza Vega y toda su familia señor ponemos de manera muy especial a nuestro hermano Mario Dueñas y Teresa López también oramos por nuestra hermana Yolima y todas las situaciones que ella tiene en este momento señor bendice el hogar de Edison de Natalia de Natalia de sus niños Tiago e Isabela señor también oramos por nuestros hermanos Joyce y Ridiana señor ayuda a esta preciosa familia especialmente con sus necesidades que tengan en este momento también bendice el hogar de Mauricio de Diana y su familia señor oramos por la familia de Laura que el día de hoy también todos se encuentran enfermos en la casa para que tú también pongas sanación en ellos también señor te pedimos por nuestro hermano Mario Hernando y Carmen Forestier para que tú lo sigas sanando de todas sus dolencias bendice señor a Rafael Arevalo y Yanira Ayala también oramos por nuestros hermanos Jairo Zapata y Luz Arango señor ponemos en tus manos a la familia de Jonathan y Stephanie que esta mañana tuvieron una situación y no pudieron llegar a tu iglesia señor ayúdalos en este día señor ponemos en tus manos a la familia completa de nuestro hermano Martín Noria señor especialmente las peticiones de salud señor bendice a Fernando Velázquez señor y su salud restáuralo padre también te damos gracias por Alejandro y María Camila y por el matrimonio que ayer celebramos aquí en tu iglesia señor bendice esta unión para que siempre señor ellos te tengan a ti en primer lugar sobre todas las cosas también ponemos en tus manos el proceso del señor pastor especialmente oramos por el pastor Schneider por su esposa Cristín por sus hijos para que muy pronto señor ellos tengan la respuesta al llamado que tú le has hecho y por supuesto en obediencia vamos a aceptar cuál sea la respuesta señor también bendice a esta iglesia y escuela señor que tu espíritu santo siga derramando en cada hogar en cada persona señor y gracias por la bendición y el privilegio de escuchar tu palabra y de servirte en tu reino señor oramos estas peticiones siempre con acción de gracias en el precioso y amado nombre de tu hijo Jesucristo que es nuestro señor y único salvador amén señor en tu bondad señor en tu bondad continuamos nuestro santo servicio queridas hermanas y hermanos con la parte del ofertorio hacemos una colecta para el sostenimiento de esta iglesia mientras escuchamos un himno en el coro salta килomón en el hombre que no se lava si el sagrado y abstenimiento de esta iglesia queridas ll mesela santificado 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 sea tu me be Vínganos, Señor, hagas tu santa voluntad En el cielo y en la tierra haremos tu santa voluntad Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado, santificado sea tu nombre Danos hoy, danos no, Señor, nuestro pan El pan de cada día y perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado, santificado sea tu nombre No nos dejés caer en tentación Antes de él, víbranos del mal No nos dejés caer en tentación Libre nuestro, que estás en el cielo Santificado, santificado sea tu nombre Los invito queridas hermanas y hermanos Para que nos pongamos todos de pie Continuamos nuestro santo servicio del día de hoy Con la liturgia de la Santa Comunión El Señor sea con ustedes Elevemos nuestros corazones Gracias al Señor nuestro Dios Es verdaderamente bueno, justo y saludable Señor Darte gracias en todo momento En todo lugar, especialmente el día domingo El día que venimos con nuestra familia Agradecerte por tantas bendiciones recibidas Por eso con ángeles y arcángeles Magnificamos tu nombre Ensalzándote siempre Y cantando Santo, santo, santo Dios del universo Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana las alturas La víspera de Cristo Morir en la cruz por nosotros Él está reunido con sus discípulos Celebrando la fiesta pascual De pronto interrumpe la cena Coge un pan en sus manos Y levantando los ojos al cielo Lo bendice Lo parten Y lo da comer a todos Con estas palabras Tomen y coman Esto es mi cuerpo Entregado por ustedes Y por el mundo entero Para el perdón de los pecados Gracias por habernos Amén. Un saludo de paz, de amor, de parte de Dios, nuestro Señor. Amén. La paz del Señor. Este es contigo. Igualmente, doctor. Amén. Díaz, la paz del Señor. Amén. Martín, la paz del Señor. Este es siempre contigo. Amén. 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 En estos momentos, queridas hermanas y hermanos, estamos recordando lo que sucedió hace dos mil años cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Él murió en una cruz para darnos el perdón completo de nuestros pecados y la garantía de la vida eterna. Como ministro de la iglesia, tan solo anuncio ese perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los que somos bautizados y tenemos fe, estamos bienvenidos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias. 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 Levantemos nuestra mano derecha, hermanos. Sigamos ubicando todas nuestras necesidades aquí en el altar del Señor. Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. El Señor tenga misericordia de ti. Amén. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Quedémonos en paz y sirvamos al Señor. Amén. Continuamos nuestro santo servicio, hermanos, con un himno de clausura y la procesión de la cruz. Amén. 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 El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa ha habido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me jodas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Nos sentamos un instante, queridas hermanas y hermanos. Quiero invitar en estos momentos a nuestro hermano y elder José López. Tiene unos anuncios muy importantes que compartir con ustedes. Bienvenido, Gustavo. Buenos días. Buenos días. Por aquí José me encomienda hoy dar este anuncio. La idea es que en este momentico quisiera que se preguntaran quiénes están de vacaciones, quiénes están disfrutando de la temporada escolar a partir de este final de mes y es muchos de nuestros hijos y nietos ya están en vacaciones de la jornada escolar. Pues bien, hay una situación que se presenta normalmente cuando salen los chicos del colegio y son de escasos recursos. Resulta que, como bien saben, las escuelas otorgan la alimentación para los niños que están estudiando, pero cuando salen a vacaciones, esa alimentación no la van a recibir, ¿correcto? Tal vez los que estamos aquí no tenemos esa situación como algunos niños la pueden vivir. Entonces, ustedes saben que la Iglesia Luterana está llena de misiones y hoy es el día que aportemos a esa misión. Y hoy es para aportar a aquellos chicos, a aquellos niños que salieron a vacaciones de las escuelas y ahí en el boletín está la información, claro, para que lo lean y sean un poco más conscientes de lo que ocurre. Y está el sobre también para que, por favor, depositen la cantidad de dinero que ustedes puedan el día de hoy o en el transcurso de la semana, lo pueden arrimar a la oficina. Entonces, ese es el anuncio que les quería dar, el programa de alimentación de verano ECO. El programa de alimentación de verano proporciona alimentos complementarios para los niños durante los meses de verano cuando los almuerzos escolares no están disponibles. Así que ya tienen la información para que, por favor, nos colaboren y colaboren a la misión en este día tan especial. Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Gustavo. Además, también queríamos darle gracias a todos los que pudieron asistir ayer a la boda de María Camila y Alejandro. De verdad que estuvo bien bonita. Tuvimos aproximadamente como 35 personas en línea fuera de Estados Unidos y adentro de Estados Unidos que estuvieron con nosotros por el Internet. Aparte de eso, también queríamos dejarles saber que va a haber una votación para el budget de la iglesia, o el presupuesto de la iglesia. Así que es el día 17 de junio a las 9 de la mañana. Obviamente, la mayoría de ustedes aquí son miembros de la iglesia, tienen voz y voto. Por lo tanto, vengan. Es muy posible que ya tengamos los dispositivos bilingües para podernos ponerlos en nuestros oídos para que podamos escuchar toda la asamblea durante ese corto tiempo que vamos a estar reunidos el día 17 de junio a las 9 de la mañana en el Salón de Jóvenes. Además de eso, el pastor Schneider, que está considerando ser el pastor americano aquí de la iglesia, nos pide lo siguiente. También el comité. Por favor, tómense este pasaje de las escrituras y la oración que el comité de llamamiento ha preparado y colóquelo en su refrigerador en un lugar donde pueda verlo con frecuencia. Y obviamente lo que queremos es que oren por el pastor que piensa venir para acá. ¿Ok? Y lo que le pedimos es, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Eso está en Isaías 40.31. Y obviamente él nos pide que leamos, Padre, mientras continuamos orando por la guía del Espíritu Santo para el pastor Schneider, te pedimos que nos ayudes a esperar con paciencia tu respuesta. Renueva nuestras fuerzas para que podamos animarnos. Gracias. Renueva nuestras fuerzas para que podamos animarnos. Gracias. 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 Gracias.